Señora, ¿usted prefiere ventana o pasillo? En una casa. No, señora, ¿en un avión? En un avión prefiero que vueles. Señora, estamos hablando de sentarse. ¿Usted le gusta el pasillo? No, a mí el pasillo me gusta para caminar, no para sentarme. Bueno, yo le voy a poner dos asientos justo en el ala, ¿de acuerdo? Ya, yo no tienes nada dentro del avión que fui a la pelotera.